Para la pelea, para la pelea, para la pelea El pobreza es para todo el país entero Con Marela poniendo al pueblo primero Para el mar llegó el momento El momento de saber escoger El momento de pensar y votar por la verdad El momento de volver a soñar Con Marela se atreve la gente Eso se siente Con honra de civilidad Marela presidente Para que progrese el país entero Grita lo fuerte Poniendo al pueblo primero Marela presidente